3, 2, 1, Feliz Navidad. Feliz Navidad chicos, llegó el cumpleaños de Jesús que nació en 25 de diciembre, que es una Navidad. Muy sencillo, la Navidad es una festividad religiosa que se celebra el día 25 de diciembre, y es el nacimiento de Jesús. Además, los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesús. Bueno, sin nada más que decir, comenzamos con el gameplay. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!